El presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso local, Elías Ibarra Torres, exhortó al titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, Rafael Díaz, revisa el presunto uso incorrecto del plasma en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Dijo que tanto la Secretaría como la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios debieron haber revisado el caso para tomar cartas en el asunto. Yo exhorto a la Secretaría y al titular de la Direpris porque no podemos juzgar si no tenemos los elementos, pero sí podemos exhortar a ambos a que revisen y chequen por qué es su función, porque para eso están, sobre todo la Direpris, exigió. Dijo que desde su ámbito ha tratado de coadyuvar al subir un punto de acuerdo para que se revisen las presuntas acciones anómalas que se registran en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.